Queremos resaltar como preocupantes temas tan importantes como el incremento de la deuda pública en unos niveles que sobrepasan los 5 mil millones de dólares cada trimestre. Eso es más que en este año se ha endeudado más el país que en los anteriores 60 años de vida democrática hasta el 2014. Igualmente entendemos como una muestra palpable de las incoherencias de este gobierno la falta de liderazgo del Ejecutivo para impulsar una promesa fundamental de campaña con los derechos humanos de las mujeres y las adolescentes como fue la aprobación de las tres causales para la interrupción del embarazo. Otro tema que hay que señalar imposible de evadir es la pérdida del año escolar porque fue un verdadero fracaso y además ha implicado una gran deserción escolar y un ausentismo que le va a costar muy caro a la República Dominicana. Una promesa incumplida en ese sentido la que se hizo en febrero de que a partir de este nuevo año escolar cada estudiante tendría en sus manos un adapto o una tableta y ni siquiera una tercera parte de los estudiantes lo tiene. Igualmente en materia de las reformas políticas nos preocupa que se continúe la tradicional gestión de tratar de crear duplicidades en las instituciones públicas y en lugar de respetar la institucionalidad constitucional que establece determinadas funciones a determinados ministerios se estén creando nuevas comisiones, se estén creando nuevas instituciones para asumir esas funciones y sacarlas de donde le corresponde estar y para lo cual fueron elegidos por el pueblo dominicano. Y hay megaproyectos enormes que se anunciaron y a los cuales no se le ha puesto el primer ladrillo. Ahí está como ejemplo el puerto de Manzanillo, el desarrollo del polo turístico de Pedernales y la avenida Ámbar. En fin, que entendemos en Alianza País que ha habido verdaderamente un cambio de ministros pero ha habido una ausencia de nuevas políticas, hay un cambio de estilo pero se continúan las ineficiencias y la burocracia y el clientelismo. Así que las promesas están al lado de los incumplimientos.